Hoy en día, el PC Gaming es una de las comunidades más grandes en cuanto al entretenimiento se refiere. Como toda comunidad, existe mucha información que se comparte dentro de la misma. Ya sean en medios como nuestro canal, foros, redes sociales, etc. Es mucho el intercambio de contenido que existe dentro de la comunidad gamer. Por un lado, esto es muy productivo, teniendo como por ejemplo el canal de Discord de Jux, en donde tenemos canales de consulta, donde respondemos las dudas de nuestros miembros, pero también circula mucha información, no necesariamente mal intencionada, pero simplemente errónea sobre algunos temas que pudiese llevarlos a ustedes a tomar decisiones erradas. Es por eso que hoy iniciamos esta serie que esperemos tenga varias entregas para cumplir nuestro principal objetivo, que es servirle e informar a la comunidad. Por eso, bienvenidos a Mitos y Verdades del PC Gaming, bienvenidos a Ajux. En esta serie vamos a tratar diversas creencias relacionadas a aspectos del PC Gaming. Las mismas no van a ser necesariamente ridículas, es decir, no vamos a abordar una afirmación como que los CPU más nuevos son siempre mejores, dado que todos sabemos que la fecha de lanzamiento de un CPU no está estrictamente relacionada con la potencia que un CPU nos puede entregar. Tampoco nos vamos a limitar a solo desmentir mitos, la serie se llama Mitos y Verdades no por nada. Vamos a mostrarles que algunas creencias que circulan mucho y se creen falsas terminan siendo verdaderas o al menos en cierto punto. Esperemos que disfruten la serie y si quieren, pueden aportar con sus dudas o mitos para que las resolvamos en las próximas entregas. De hecho esto, empecemos con el video. Primer mito, el overclock acorta la vida útil de los componentes, especialmente el CPU. Falso. El overclock es todo un tema. Si quieren, pueden revisar el último video que tenemos subido acerca del tema, en donde les contamos bastante información del overclocking y todo lo que conlleva. Overclockear nuestros componentes siempre puede parecernos algo tentador, es decir, estamos obteniendo potencia gratis sin poner nada a cambio y esto es una idea que sinceramente atrae y mucho. Pero en el video anterior hablamos de un overclock moderado, un concepto que implica ser un overclock sin mucha carga, respetando el consumo eléctrico y la temperatura de nuestros componentes. Si nosotros somos unos locos que queremos agarrar un i3 y igualar la potencia de un i7 subiendo este último a 9 GHz, este sufrirá un estrés térmico y eléctrico terrible, por lo que la vida útil claramente se acortará. En cambio, si subimos levemente sus frecuencias y cuidamos bien de las temperaturas y voltajes, la vida útil de nuestros componentes no está para nada comprometida. Segundo mito, un SSD M.2 no es más rápido que un SSD convencional, verdadero. Los SSD M.2 revolucionaron el almacenamiento del PC gaming. Aunque ya veníamos viendo a los SSD convencionales, los M.2 aparecieron y rápidamente ganaron popularidad. Todos pensamos que son más rápidos, pero ¿es esto así? Bueno, acá hay que tener cuidado. Un SSD M.2 se conecta por interfaz SATA exactamente igual que un SSD convencional o hasta un disco duro, aunque ese sí es más lento. La ventaja de estos M.2 es la conectividad. Al estar exentos de cualquier tipo de cable, quizás no sean más cómodos porque se pueden conectar directamente al motherboard, pero no son más rápidos porque son la misma interfaz para comunicarse. Los que sí son más rápidos son los NVMe, que son alrededor de 5 o 6 veces más rápidos en cuanto a lectura y escritura que los SSD y los M.2. Aunque bueno, en un próximo video de mitos vamos a ver si esto es realmente así en tareas cotidianas. Esto nos hace entender su precio tan elevado. Tercer mito. Usar antivirus está mal y hasta peor que no usarlo. Falso. Los virus informáticos, en los años 90 y 2000, se volvieron famosos por presentar una vulnerabilidad gigante al uso de computadoras. Sin embargo, y a medida que pasó el tiempo, la gente se fue haciendo conciencia de que los virus eran poca cosa. Es que sí, estamos atentos a todas las páginas en las que entramos. Si nos fijamos que las descargas de nuestra PC sean seguras y que las aplicaciones que bajamos no sean malignas, estaremos eximidos de cualquier problema. Pero a decir verdad, ¿acaso nos fijamos en todo lo que descargamos? No. Todo el tiempo estamos descargando cosas y expuestos al malware. Por ende, tener un antivirus, como en mi caso el AVG, aunque puede ser cualquier otro, que nos avise cuando existe algún riesgo, la verdad que viene más que bien. Otra crítica a los antivirus surge por el lado de la información privada. Acá va por cada uno si quieren entregar su información o no. No todos los antivirus sacan información, no estoy diciendo eso, pero existe mucho rumor. De todas formas, yo prefiero vender mi información personal en una base de datos que un hacker ruso que anda a saber qué hace. Mito 4. 8 GB de RAM ya no son recomendados para juegos. Verdadero. Bueno, este mito tiene su parte, ¿verdad? Depende de dónde lo miremos. 8 GB de RAM hace años viene siendo el estándar en configuraciones gaming. Sin embargo, con la aparición de los gráficos integrados y juegos cada vez más demandantes, estos 8 GB pasaron de ser requisitos recomendados, o máximos, a requisitos mínimos. Sí, entiendo que la vasta mayoría de juegos todavía requieren 8 o hasta 4 GB, como lo recomendado, pero si vamos a dar un vistazo general al panorama del gaming actual, contemplando todos los juegos, y ateniéndonos a lo que va a ser el futuro, el salto a 16 GB es inminente. Además, se comprobó en muchos juegos que al usar 16 GB, por más que estos juegos recomienden 8, su rendimiento aumenta bastante. Próximamente abordaremos el tema con un video dedicado y con pruebas, así que déjenos en los comentarios si esto les interesa. Mito 5. No se pueden combinar memorias RAM de distintas marcas o frecuencias. Falso. El tema de las memorias RAM es bastante extenso. Deben de ser el componente que más variantes presenten en el mercado gamer, y decenas de distintas ensambladoras producen este tipo de componentes. Sistemas como el Dual Channel han idealizado el uso de dos módulos de RAM idénticos para potenciar todavía más el rendimiento de nuestra PC, sobre todo en juegos. Pero esto lleva a muchos a pensar que toda la RAM que tengamos en nuestra PC debe ser idéntica para que esta funcione bien. De ninguna manera, mientras sea en DDR4, en las PC actuales, aunque esto aplica para cualquier DDR anterior, no hay ningún problema con tener módulos de RAM de distintas marcas. Eso sí, si tenemos dos memorias, ambas van a trabajar al ritmo de la más lenta. Y bueno, esos fueron los mitos y las verdades que les traemos por el momento. Esperemos que les haya servido esta información y que les sea útil para cumplir nuestro trabajo, que es mantener informada a la comunidad. Daremos obviamente más entregas de esta serie si ustedes quieren, y por eso les pedimos que si quieren que analicemos algún mito o verdad del PC Gaming, lo dejen en los comentarios, así nosotros los podemos leer a ustedes e incluirlo en próximos videos. Ya que estamos con las redes, les recomiendo mucho que visiten en Facebook al grupo de Hardware PC Gamer Hard & Tecno Argentina. Este grupo es de nuestro amigo Juli, y acá la verdad que noto mucho laburo de la comunidad por responder las preguntas de los miembros. La verdad que está bastante activo, y es de los grupos más grandes, por no decir el más grande grupo de Hardware del país, así que los invito a pasarse, que seguramente los ayuden mucho. Síganos en todas las redes de Shooks para estar informados de lo que vamos a hacer en el canal. También unen a nuestro server de Discord, en donde ya les dije antes que pasamos cosas muy interesantes, pueden charlar con la comunidad, pueden consultar sus dudas, y charlar con nosotros también. La verdad que yo últimamente me estoy pasando bastante, así que nada, los invito también al server de Discord. Y bueno, eso fue todo por hoy, yo soy Audi Shooks, y nos vemos en el próximo video, chao.